¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal A un nuevo video Pues trayéndoles Walletase Donde lo dejamos Pues vamos a darle al nivel 12 Vamos a darle A ver cuánto tardamos tú Creo que este nivel es cortito, muy cortito Sí, este nivel es muy corto Así que voy a traerle Doble nivel, así que vamos a darle A ver, que peques Bien, las monedas Ya casi acabamos el mundo, gente Ya casi Ya estuve jugando el mundo nuevo Y está como muy tedioso El mundo Es muy difícil de conseguir Las monedas Las ocultan demasiado bien Y hay muchos acertijos Digamos Está complicado Hasta les digo que me fastidié En jugarlo No me le pasó todo No como este nivel No, sí está bien este nivel Este mundo diré No es tan difícil De encontrar las cosas Y es divertido el mundo O sea, ¿qué hará referencia a eso tú? ¿Qué hará de referencia? Listo A ver No hay más monedas Sí, todo falta en nueve La verga Nos faltan dos monedas Ahí están Ahí están Ahí está Muy fácil ¿Qué chingo se puso adelante? Ay, güey Ay, cabrón Le atropellaron Es que creyó Que íbamos a frenar ¿O qué? Está loca Se ve bien cagado Eso No, sí va a ser doble Video, gente Doble video Este Doble nivel Pienso derrotarte esta vez ¿Se viene enfrentamiento ya? Sí No, este enfrentamiento está difícil No tienen que atacarlo Los locos Porque sí baja a vida ¿Ya vieron? A ver Ush ¿Ya vieron cuánto baja? Sí está difícil Consejo Pues agarrar las bolitas Pequeñas Que Que dan vida Que en serio Si les baja demasiado ¿Ya vieron esas? A las que me refiero Eso sí me dio Otra vez me dio A ver Que peques No mames No Y aparte te hace eso Te puede stuniar Te puede hacer la habilidad En cadena Como pueden ver Pues empecé Re mal Es que no me acordaba Que iba a haber Enfrentamiento ya No mames Luego esa cagada Quise A ver No mames ¿Cómo esquivo eso? Qué buena ahí Me la hizo tú No me da Era doble Triple ¿Qué pedo? Está bien difícil Le los dije No Al chien No le doy Voy a esperar No Había un golpe Me mata Ahí lo detuvo Uf Ah que bien Ah la verga Qué bueno Le agarró esta Bien Listo Uf Qué difícil tú Qué difícil Ojo Priscilla A la verga No manche No es Priscilla Lo estuvo engañando Sí Hija De su madre Oh no El dios este Uf Qué cabrón A ver Qué pasa ahora Peleal Se llama así Peleal Este cabrón Puede Puede controlar El tiempo Miren Lo está retrocediendo Y así No volvió Retroceder El tiempo Pero este Ya creo que Es la última vez Que retrocede El tiempo Ya no va a poder Porque pueden ver Que este Beleal Lo hirió Ya no puede Que dice Que si Lo hace Es como Abusar No sé Que es mucho esfuerzo Algo dice así O sea No puede retroceder El tiempo Entonces esta Ya es la última Y ya Entonces si Les voy a Traer otro Nivel Ya que salió Cortito Vamos a ver Vamos a hacer El del medio Y en el siguiente Vídeo Pues les voy a traer O bueno No Aprovechando No vamos a Traerle la misión De Cómo se llama La misión Esta De Rey Se me olvidó Decirles Entonces tenemos Que irnos Para acá Aquí Recuerden Donde está Ese nivel Se me olvidó Decirles Cómo Consiguir Eso A ver Si está disponible O tengo que hablar Con Rey Vamos a ver Pero se lo pueden pasar En el mismo nivel Nada más tienen que hablar Con Rey Y aparece Ese nivel A ver Si está por aquí No Tengo que hablar Con Rey Vamos a hablar Con Rey No he hablado Con ella Es que como me dio El cubo Pues yo creí Que ya no quería Más Cosas Otras cosas Pero Vio que sí Y donde está Rey Pues No tengo idea Está aquí Hablar Hay que Hablar Con ella Y también Ya les he dicho Donde están Todas las ubicaciones De las monedas Bueno Todavía no Pero Las Los ¿Cómo se llama? Los Los primeras Monedas Sí Hay que hablar Con ella Es que como Nos dio El cubo Pues yo creí Que ya no quería Nada Pues dije Cabrón Pero veo Que sí Quiere Otras cosas Ya vean Que nos ayudemos Y esta carta Es muy buena Porque es ataque Te da ataque Esa carta Que te da Así que Hagan esta misión Ya listo Ya se activó Ahora regresamos Al mundo ese Vamos a ver Y ahora sí Tenemos que ir Donde Donde estaban Los guardias Ahí tapando Ahora se van a quitar Van a ver ahorita Si no Han hablado Con Reino Se va a activar Esta misión Así que Tienen que hablar Con ella De a huevo Para que puedan Entrar a esta Misión Digamos Uy Esto sí Estos cabrones Si vigilan bien Listo Una chavala De cuerno Raro Me visitó Vamos rápido De por sí Les voy a traer Otro nivel Ah que cabrón O sea que se Hacían la vuelta Completa Pero veo que no Bueno no importa Ahí cabrón No manches cabrón Demonios Ah esto para acá Ah ya veo Tengo que ir por acá Ay wey Listo Hay que esperarnos Que hablen ellos Ya está Pasemos Ya ven aquí Va a decir que Este wey Es falso ¿No? Le mintió a Rey Que era De la misma especie Creo eh No sé Pero ya con eso Ya Ya sabemos Que es un falso El wey ese Ah cabrón Vienen Dos seguidos Tú Va a susurrarle En el oído Que pedo Pues listo Ya hicimos La Misión esta Ahí está Hay que darle un madrazo Yo creo Cállate Ahora tenemos que llevar A Rey Ahí está Cállate Y encima Y encima Se ofende El cabrón Pero bueno Hay que darle Ya es un falso Ya está Listo Ya la última misión Pues activa El chico este De la De esto De la Tragaperras Que quiere La figurita De Lilith Esa misión Se puede hacer Hasta acabar El mundo Así que Ahorita Luego Luego En los siguientes Videos Se los traigo Esa misión ¿Ya vieron Ese ataque? Pues vamos A hacer la última Y nos vamos De una vez Ya que aquí Nos vamos a traer Creo que Mucho texto Sí Porque Por eso Lo quiero hacer De una vez Así nos vamos Ya vamos a La verdadera Forma de Beliad ¿Ya vieron? Ya sé Que el título Le voy a poner Va a empezar A invocar Su ejército Ya se va a armar La guerra Ya en el siguiente Video pues les voy A traer Tres niveles Seguidos Porque son Cortitos Y aparte Es de puro Combate Y ya A la mala Le faltan Diría Dos videos Más Ya para Bueno Tres videos Con este Ya para Acabar el mundo Al fin Ya pude subir De nivel Mis personajes Ya viene Siendo Ahora Estuve Engañando La Priscila Ya estaba Poseída Del Beliad Por eso Ahora Aquí ya saben Que tenemos Que hacerlo A ver Ya saben Hay que explorar Todo Para ver Donde están Las monedas Están 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 regaladas Están regaladas Por si El voz El voz final El voz final Obvio Aquí nos dice Donde está El pasaje Secreto Para poder Hablar Con él Ya nos Ya nos dieron Donde está El escondite Secreto No No Está triste La historia Del conde Con su esposa Está Tristón Bien Hay que darle Porque es texto Nos van a contar Que le pasó A la esposa De la mort De la mort Lo paso lento Gente Para que puedan Leerlo Y pausar El video Si quieren Ya saben Ya que Algunos Me lo dijeron Y ya Pues Yo ya sé La historia Así que Ya Para que lo leo Ni se avienta Que triste Entonces no murió Por la enfermedad Murió Porque se mató Por eso Toca disculparse Cuando fue posida Priscila Es lo que También me pregunto Aquí lo tendrá Que decir Se los dije Que nos íbamos A tragar Un buen texto Pero bueno Ya en los siguientes Niveles Ya no hay texto Entonces yo Una vez Se los quiero Poner así Por eso Este wey No le habla A su hija Por el tema De que está Poseída Del Wey ese Para que no Se entere De sus planes Yo creo No Por eso Ya no le hablaba A su hija Por eso Es así De frío Con ella Ya vieron Como nos Comimos La trampa De ella Como nos Mintió Y eso Ya vieron Pero si La quiere Porque si La quiere Salvar El conde Quería salvar A Priscila Por eso Siempre Estamos En Bucre Porque Por eso Tema De salvar A Priscila Su último Diario A ver Que dice Pero con quien Está hablando Yo creo Que está Hablando Con el wey De la Uno Que parece Curandero Este Del Cosmobile Como parece El cuervo Así Un wey Que aparece De hecho Al final Aparece Creo que Hablaría Con él Pero no Aparece Aquí Sé que Ahorita No me Entienden Pero Más adelante Me van a Entender Con quien Está hablando Creo Yo O no Porque Ese wey No se Ve Y ese Acuérdense Que aparecía En el Mundo 3 Del De la Escuela Este De hechicería No sé si Se acuerdan O no creo Que se Acuerden Está Muy En los Primeros Mundos Ya Con quien Estaba Hablando Uy Estos Se dan Invadiendo Cabrones Son Demasiados Ah cabrones Déjenme De hacerme Eso No No le des El que Tiene Menos Vida Wey No manches Lo bueno Que no Bajan Nada Pero Bien que Traban Ahí está Ahí está Uff Ya llegó el Sí No Ya le está Afectando La herida Aquí nos Va a decir Que ya no Va a poder Ser Bucles Ya no Porque ya Con esa Herida Ya no Puede A ver Creo que Se abra Ya no Ya vieron Ya no Va a poder Hacer Bucles Ya no Por la herida Así que Nada más Tendremos Una oportunidad De derrotarlo Así que Claro que no A ver Que va a pasar Ya Acaba Así Menos mal Ya no Queda Que se Largara Mucho Ah no Que Madre Esto Se va A Largar Más Fantasmas La atropellada Cuál Cuál es Tu Nombre Ahí está Mi nombre Ahora Nos va a pedir Que salvemos Todo La Todo La ciudad No Por eso Les digo Que Voy a Traerles Tres Niveles Seguidos En el Siguiente Video Ya vieron Nos va a decir Que vayamos A diferentes Zonas A tres Zonas Ya para Traerles Luego El siguiente Día Pues ya La batalla Final Pues listo Ya nos Encargo Eso Pues vamos Vamos a irnos Al primero Primero Hay que Deshacernos De estos Bueno Que se mueren De una Listo Vámonos Para No Vámonos Para acá Al lado Primero Luego Nos vamos Ya Luego Los otros Lados Listo Vámonos Listo Gente No se Cuanto Salió Este Video Voy a ver Ahorita Espero Que no Salió Más De Treinta Minutos Por favor No lo Completamos Al cien Por ciento Pero Cuando Ya Completemos Las Demás Zonas Se Hace Al cien Por ciento Al Nivel Trece Así Que No se Preocupen Eso Ya está Al cien Por ciento Y espero Que les Haya Gustado El Video Si es Así Dejen Su Like Y Suscribanse Al canal Si les Gusta Mi Contenido Pues Nos vemos Mañana Gente Yo Siguiré Jugando Obviamente Adiós